Ok, me acabo de dar cuenta de que por alguna razón, sí sí sí, caigo en una casilla de Wario, y si voy por aquí, voy a donde Wario, entonces, que no, 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 gracias, a ver si el juego me deja labiar, por favor, por favor, se me labio, ahí está, ahora sí. Batchel, adelante Toad, usa lo que sea que uses, usa martillazo, es súper efectivo, sí, eso voy a hacer cuando, cada vez, ahora voy a hacer eso, por si no lo saben, estoy grabando justo ahora, el mismo día que grabé el último video de Mario Party, que estaba grabando justo ahora, no tienes compañía para luchar, Kami casi ya, ah, no, va a caer en la suya, pero ya todavía tengo ventaja, eh, Te puedo vencer todavía, y cuántos turnos cae, no, ahí te estoy dando cuenta, por favor, póntelo detrás, bueno, póntelo detrás, póntelo delante, por favor, delante, 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 bien, eso me gusta, ahora sí puedo derrotarte, Claro, por las monedas, no me preocupa tanto, me toca a mí, quedo unas monedas, y ahora, cinco, Battle Toad, de hecho, esto es realidad, a ver, quito esto, esto es realidad, Battle Toad, fuera, Y ahora, tres, dos, a ver, ver mapa, ver mapa, ver mapa, uno, dos, uh, ahí sí, esto me gustaría, dos, pero, pero minijuegos, hmm, nah, diablo, yo me voy a, yo me voy por aquí, lo siento, ok, sí, idiota, sí, idiota, Me acabo de acordar que estos quitan menos monedas, por favor, Wario, te, te lo imploro, cae en una casilla que, 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 que te dé monedas o algo, cae en una casilla de minijuegos, Dios mío, y no sabía que este te daba monedas, Bien, me da monedas, gracias, ahora sí, continuemos con esto, uno, falta un turno para que caiga en esto, y ahora, ahora que sucede, cambiar compañeros, limpiar casillas, Coger casillas de oponente, coger casillas de oponente, cae en cambiar compañeros, bueno, no me lo esperaba en algo, pudiste haber puesto la del oponente, para que le ganara a Wario en monedas, Pero ahora me, me ha, me ha arruinado todo, en serio, me ha arruinado todo, a Wario solamente le queda una vida, y yo quiero matarlo de una forma épica, Cien, podré jugar un minijuego, y tendré ventaja, si, 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 vamos, esto era un minijuego, consigues 30 monedas, vamos, por favor, De volada, 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 un minijuego, uno contra uno, bosque de lianas, bosque de lianas, fin del camino, Uh, este creo que ya sé cuál es, este es el de los trenes, si, este es el de los trenes, un nuevo minijuego, Fin del camino, para llevar el tren a la estación, elige uno de cada par de túneles, Eh, es, es, a lo random, pues, voy a seguir a Wario, voy a seguir a Wario, porque no me confío en nada en absoluto, Así que vamos a ver, me voy a ir por aquí, me voy a ir por aquí, na, si, me voy con Wario para ver el camino correcto, No llegara por ahí, así que me voy por ahora por acá, Ahí está, estoy seguro que vamos a entrar en un empate muy seguro Y, ¿qué pasó? Ah, voy, voy por aquí, me va a seguir Wario, por favor, dime que es el correcto, incorrecto, 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 incorrecto Ah, bueno, es el correcto Vamos a entrar en empate, ¿verdad? Dime que no, por favor En empate Maldita sea, en empate ¡Nadie ganó monedas! Maldito Wario, ¿para qué sigo un consejo tan estúpido? Sí, miras cuánto alguien gana una moneda, nadie gana monedas, si yo perdí a mis compañeros, por culpa tuya Wario, por no haber perdido, idiota Bueno, sí, ya no tengo, espera, what? ¿Qué? Me voy por aquí Oh, sí Muere Wario Oh, no puedo atacarlo, ¿verdad? Oh, sí No, no puedo atacarlo Hijo, puta Me... Me equivoqué Y ahora voy a regresar a una casilla en la que tengo que darle monedas a Wario Estás de suerte con Town, así que no pierdes monedas Sí, yo no pierdo monedas, pero pierdo a mis compañeros Par de... Estupendo Deja de darle monedas a Wario, por favor Cinco, bien Ahora yo estoy en la entera de Wario ¿Qué vas a pelear ahora? Cinco, una Sí, me quita Dos Y... Todo se ha debilitado Entonces le queda un punto Un maldito punto para poder Para poder Pelear con... Para poder matar a Wario Y otra vez Nada, matar Ah Tres, dos, uno Pierde monedas ahí ¿Por qué? Ay, Dios Tengo que adelantarme más que Wario No puedo guardar nada Tres Wow, Mario Está muy adelante De Wario Montón Quedan dos turnos Y creo que ya gané en esto Solamente espero Un milagro, por favor Te espero lo peor Te espera lo peor Wario Por favor, te lo suplico Pierde esto Y que no Y cae en un minijuego Deja de caer monedas Deja de caer monedas Maldita sea Voy adelante Tengo que adelantar Vamos Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bien, al menos tengo monedas Monedas que me va a servir Necesito algo Último turno Último turno Aquí tengo un nueve Nueve Uno Dos Creo que ya perdí Solo espero que elija un compañero que tenga detrás Sí, ahí está detrás Va a ser un compañero basuro, estoy muy seguro Bueno Un muñeco de nieve No, lo que sí espero es Con visión a largo alcance ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Me suele morir Por favor, no Vamos Mario, aguanta Estoy súper efectivo contra mí, pero por favor Dime que no te haga Ah, ahí está Bien Sí, pasa por ahí Bien Por lo menos puedo entrar a un último minijuego ¿Por qué? Ya me mataron Una vida Una vida No, me ganó Me ganó en monedas Me ganó en monedas Ay, me ganó en monedas Perdí He perdido esto Ya perdí Solo espero un milagro Un milagro que no va a ser posible Ya perdí Estamos a un montón de puntos Sí, miro el mapa Mira, ¿qué miro el mapa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y ya está Pierden esto Ay, Dios mío Siento no hacer esto, pero A ver, voy a hacer trampa Voy a hacer Voy a hacer un save state Gracias Caigo en esto delantero Y ahora Es hora de Bueno, ¿yo qué voy a hacer? No gano No gano esto A menos que Aquí Uno, uno No Esperen un segundo Tengo que ganar esto No quiero volver a empezar todo esto No Uno Dame un uno Dos Eso es peor Uno Uno Uno, uno Por favor Ay, esperen Voy a esperar Por fin me dio un dos Easy Por si no saben Voy a ganar esto obligatoriamente La próxima ya no voy a volver a hacer trampa Se los prometo Me voy a ver tus monedas Te llamo todas tus monedas Voy a hacer un save state O que me haga Voy a hacer un save state Este Este es el que me preocupa Voy a hacer un save state Y por cierto Me lagué el juego Cuando estoy en este minijuego Hola Este es el minijuego de shy guy Veamos Creo que vas a jugar mi favorito El 7 de la suerte de shy guy ¿Quieres ver las reglas? No Y bueno Comenzamos Save state No Aquí save state Y ahora Start Vamos Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Cinco también Dos Tres Cuatro Cinco Ahora Creo que golpearé el dado una vez más Vamos Cae en el mal La suerte Otra vez Cinco Uno Dos Y ahora cae Ahora esperen un segundo ¿Qué? Solo estás en el cinco Si golpeas un dado una vez más Y caes sobre el séptimo escalón Tus monedas se duplicarán por diez Si te caes Tus monedas serán mías Vas a intentarlo Esperen weah Si le digo que no Si le digo que no Termino ahí el minijuego Ya ves cuántas monedas me dan Porque quiero ver cuántas monedas me dan Si no Entonces voy a intentar caer en el siete Nos dan Uno Técnica por dos Vaya mierda No, no, no Lo siento Voy a intentarlo Pero voy a intentarlo A mi manera Si A mi manera No Uno No, no, no Peor Quiero un dos Quiero un dos Tres Peor Seis Peor También De que no No ¿Por qué no me dan un dos? Un uno Peor Ay Dios mío ¿Por qué me dan un uno? Voy a guardar Espérame Finalmente me salió un dos Y Si Esto es lo que quería hacer Porque espero que me vaya bien Te lo explico Juego Por favor Duplicable por diez Si Ahora si podré ganar Es que perdónenme chicos Pero es que Yo no quiero volver a empezar esto Y si Sería una gran Un gran Jodida Pero ¿Qué crees? Un momento El juego terminó Y ganó Mario Por tramposo Tranquilos Tranquilos Nadie me empieza a criticar Que yo prometo Que el próximo tablero Que voy a hacer No voy a hacer trampa En absoluto Se los prometo Un montonazo No voy a No voy a volver a hacer trampa Ni siquiera en los minijuegos O sea Hacer un save state No voy a volver a hacerlo Muy bien Veamos los resultados Primero veamos las piezas De corazón restantes Ahí está Estamos empatados Entonces Esperen un segundo Tienes el mismo número De piezas de corazón Entonces el número De monedas Decide al ganador Yo Y ya podemos ver El resultado Ahí habla ahora De anunciar al ganador Destimosamente Tiene que ganar José Y Mario Por trampa Pero bueno Las reglas son las reglas Vete a la mierda Wario Es que Esto es lo que No me gusta No quiero perder Porque en el último Que hice Perdí Entonces no quiero perder Y el ganador es Mario Mario Este es winner A terminar esto Mario dice Mario este es superstar Bien Resultados Quiero ver los resultados Miren En minijuegos Me ganó Le gané Yo A A A Wario En monedas También Por trampa También Casillas Me ganó Wario Y ya está Esto es todo Continuamos Y denme Ese sello Si Dame un rango C Juego Quiero Reemplazar No Guardar Hasta ahora Si Quiero guardar Reemplazar Esta información What Ay si 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 Me da igual Me quedan 13 segundos Por favor Wario Pierde Es imposible Eso es lo que está Diciendo Vete Vete de aquí Por favor Que yo no quiero Que Que Volvas Tramposo Bueno yo soy Tramposo Pero No voy a volverlo a hacerlo Lo prometo Esta victoria me asegura Que posee la mayor inteligencia De todos Inteligencia Mejor no Me refiero a mi Por supuesto Me refiero a mi No a Mario Si quédame el sello Gracias Si tenemos El sello de inteligencia Ahora nos queda El sello De 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 Amabilidad Existe el sello de inteligencia No me queda tanto tiempo Así que voy a Esperen Si no eres la superestrella Que no se te suba la cabeza Mario Tu no eres así Y ahora nuestra próxima parada Es el tablero Deep Deep Looper Si La batalla real Vamos allá La batalla real Así que vamos allá Espera Todavía no puedes conseguir Ese sello Lo siento Ya se fueron Va a ser aquí No hay nadie Bueno me voy de aquí Chao ¿Eh? ¿Ya se han ido?